Un día sin imaginarlo, nuestros caminos se cruzaron. La música nos dio el motivo. El destino nos dio una oportunidad. Yo quería que estuvieras a mi lado. Yo sin estar muy segura dije que sí. Y sabes, esa fue y será la mejor decisión que tomé en la vida. El día que te conocí, no imaginé que estaba yendo a buscar al amor de mi vida. El día que te conocí, no pude dejar de pensar en tu cabello largo y en tus ojos. No era consciente que acababa de conocer a mi futura esposa. Así ya tanto tiempo que camino este camino sin pensar. Hace tanto y es tan poco el que no está. Confundo timidez con ganas de no molestar. Y por favor, esquino en cada vuelta a un espejismo de tu amor. Hace tanto, tanto tiempo que no hay nadie en estos rumbos. No sé si abandoné la compañía en este mundo. No sé si ha avanzado, solo en círculos se han dado. No sé si ese cuerpo que cayó, fui yo al morir. Amo ser tu esposa. No puedo imaginar ir a dormir sin que me cantes todas las noches. Me encanta saber lo que piensas, lo que dirás y decirlo antes que tú lo digas. ¿Quién es quien va a cambiar la historia de esta quietud violenta que él me nombrá y no da más? ¿Qué es lo que hay tras? Son viejas glorias, que solo es tiempo y refugio en la sombra y no da más. Mis mejores recuerdos daría por llegar en ti. Son viejas glorias, que solo es tiempo y refugio en la sombra. Gracias a ti descubrí que la vida es más hermosa si tienes con quien compartirla. Que el amor y la felicidad existen. Definitivamente en ti encontré mi complemento. Nos costó muchísimo llegar hasta aquí, pero valió la pena, porque hoy no imagino mi vida sin ti. El amor y la emoción y los deseos se han borrado en algo triste y no muy nuevo por jugar. Mientras su falta hizo sangrar mi corazón y mi alma se ha derretido en su calor. ¿Quién es quien va a cambiar la historia de esta quietud violenta que él me nombrá y no da más? ¿Qué es lo que hay tras? Son viejas glorias, que solo es tiempo y refugio en la sombra y no da más. Mis mejores recuerdos daría por llegar en ti y en ti dormir. Cada canción, cada baile, cada foto, cada video, cada viaje alimenta nuestra historia. Nuestra historia no es color de rosa, estamos rodeados de alegrías y tristezas, lo que hace que valoremos cada momento juntos. La familia, los amigos, nuestros hijos de cuatro patas complementan esta gran historia. Nos dan enseñanzas, momentos inolvidables y mucho amor. Amame toda la vida.